Francisco cuéntenos sobre una situación que usted está pasando con su hijo, de que usted le había enviado dinero y dinero desde España y compraron, cuéntenos usted que ahora él es que se ha adueñado de lo suyo supuestamente, cuéntenos. Sí, mira, yo duré muchos años en España y buscando un porvenir, como no tenía nadie aquí, o sea, mi hijo era mi confianza, le mando dinero, le digo, voy a mandar dinero para comprar una casa. Ok, papi, todo muy bien hasta ahí. Digo yo, mira, recuérdate que son tres, cuatro hermanos y de los cuatro a cada quien le toca, o aún sea un blog, se divide para los cuatro. Sí, papi, lo suyo es suyo y yo sé que cuando usted venga, si usted quiere poner eso a nombre suyo, usted lo pone y eso es suyo, eso es suyo. Vamos bien. Le compré una camioneta que andaba un trapo de motor, pasando trabajo, cogiendo autopista y yo te voy a comprar una camioneta para que no coja autopista en el peligro que es eso, andando en la autopista. Y cuando yo vaya a Santo Domingo, ponemos la camioneta a nombre mío y cuando tú llegas de trabajar, si yo tengo que utilizar la guagua por la tarde, pues yo la utilizo, que él trabaja nada más por la mañana. Entonces, ¿en todo eso viene? ¿De cuánto estamos hablando en valor que usted le mandó para todo eso viene? Bueno, mi hijo, si yo me pongo a calcular, no te puedo decir, porque son varios millones. La cuestión es que compré la casa, compré el solar, compré la camioneta, más dinero que él me planteó que le mandara dinero para arrendar dinero. Para prestarle. Para prestarle, sí. ¿Qué pasa? Entonces... Ahora que usted quiere su bien, ¿qué le dice él? No, que yo no tengo nada, que eso es de él. ¿Cómo? Que eso es de él, que eso es de él. Estamos aquí... Es un sinvergüenza. Estamos aquí uno de los solares que usted mandó dinero para comprarlo. Sí, es eso. Supuestamente tiene un letrero de se vende, que yo dice. Él la está vendiendo y según hoy, según hoy, la madre que es pastora está involucrada en eso. ¿Cómo? ¿Cristiana ella? Sí, ahí está, ahora mismo ahí está, predicando, ahora mismo. Entonces ahora usted se quedó sin pito y sin flauta. Sin nada. Y las tres hermanas se quedaron igualitos, porque este vulgar ladrón, que no hay otra palabra, se lo ha cogido todo para él. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Melvin Francisco Vidó Paniagua. ¿Lo llevará usted a la justicia, el señor Melvin? Yo lo voy a llevar hasta donde sea, ¿sabe por qué? Porque yo no puedo hacer otra cosa. Entonces todo lo que usted... Él acabó con mi patrimonio y lo poco que yo le podía hacer a sus otras hermanas. Entonces todo... Él no quiere acabar con eso. Entonces todo lo que usted trabajó allí en España... Para él. Para él, entonces. Para él, para el niño lindo de la casa, que es un delincuente. ¿Cuál es su nombre? Francisco Antonio Vidó. ¿Dónde nos encontramos? Aquí, frente a frente al solar que yo compré. ¿Y esta comunidad cuál es? Sabaneta La Vega. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien.